Con las reacciones de condensación, es casi el último tema, todavía nos queda la unidad de oxidaciones y reducciones, la cual pues la vamos a ver muy rápidamente. Entonces vamos a empezar con este tema, este tema ya entraría hasta el final, no entraría ahorita en el tercer parcial. Entonces, solo acá hay alguna tabla, recordando un poco, no sé si sabían, pero los hidrógenos alfa a un carbonilo, este sería el carbono alfa, digamos aquí está el carbonilo, entonces este sería el carbono alfa. Son ácidos, entonces pueden, digamos, este hidrógeno que está acá, son lo suficientemente ácidos como para que estos electrones formen una especie de anión. En algunos casos, en otros casos, recuerden que esto forma una transposición especial que llamamos tautomería, tautomería cetoenol. Entonces, si uno compara, digamos, algunos aldeídos y cetonas, puede uno percatarse, sí, que hay una constante de equilibrio, sí, la forma ceto, digamos, que sería esta, está favorecida. ¿Por qué? Porque, digamos, si uno lo ve como una constante de equilibrio, donde el enol está acá como producto y el carbonilo está acá como reactivo, uno ve más o menos constantes de equilibrio o algo así, ¿no? De 10 a la menos 7, eso es muy poco enol, sí, por ejemplo, y eso en los aldeídos hay aún más, ¿no? Son ligeramente más ácidos los hidrógenos alfa a un carbonilo que a un acetona. Entonces, por ejemplo, este está por el orden de 10 a la menos 7, su constante de acidez, y la acetona estará por el orden de 10 a la menos 9, sí, acá tenemos una acetona cíclica. Y, ¿dónde es donde empieza a mejorar? Empieza a mejorar ya cuando tenemos dos grupos, sí, entonces este hidrógeno ácido se vuelve aún más ácido, sí, digamos, acá vemos que la constante ya empieza a ser respetable, digamos, acá ya lo ven más respetable, y así sucesivamente. Entonces, esa es la primera idea. Esos hidrógenos son ácidos y están, digamos, en equilibrio con un grupo enol, sí, en algunos casos muy bajos, y cuando tenemos grupos electronatractores, ese porcentaje de enol es aún mayor, sí. Y, sin embargo, vamos a aprender a hacer reacciones, inclusive con este tipo de equilibrios tan bajos. Bien, no olvidar que las preguntas pueden estar en el chat en vivo, y podemos verla, ya sea que me pregunten por ahí, o simplemente me dicen puedo hablar y ya pueden hablar, ¿no? O levantan la mano, creo que por ahí hay alguna opción, y pueden hablarlo, si no lo quieren escribir. Bien, acá tenemos que la resonancia, pues es un factor más que nada para cuando yo tengo una base conjugada. Es decir, que si yo tengo a ese enol, digamos, en medio básico, sí, puede ser que el equilibrio aumente, sí, debido a que si este hidrógeno lo pierde, sí, o lo cede, sí, y podemos generar un anión enolato, este anión enolato es el que se encuentra estabilizado por resonancia, porque esta carga negativa puede entrar a resonar acá con este otro carbono que también es sp2, sí, para generar esta nueva estructura resonante, y si tengo agua en el medio, o tengo agua en el medio, obviamente, por la formación del agua en el primer paso, yo voy a tener la formación del enol, entonces, eventualmente, esa formación podría ser aún mayor en el equilibrio. Pero vean que igual, depende de dos equilibrios, no, de dos constantes de equilibrio. Bien, entonces, segunda idea, con la base adecuada, yo podría generar mayor proporción de ese enol. Y aquí está algunas cosas muy, muy básicas, ¿no?, que ya habíamos platicado, ¿no?, que las cetonas, sí, son menos ácidas. Que los grupos aldeído, en sus hidrógenos ácidos. ¿Por qué? Bueno, recuérdense que, eventualmente, esta carga positiva está menos estabilizada. Por lo tanto, este carbono está mayormente eficiente que este. Entonces, si le logramos ceder un protón, vamos a tener mayor densidad de carga en toda la molécula. Entonces, por eso se puede ver favorecida. Y por eso los aldeídos poseen PKs, digamos, menores, sí, o acideces mayores. Ahí, como lo quieran ver, ya saben que PK es inversamente proporcional a la acidez relativa, sí, que las cetonas, sí. Son menos ácidos que el agua, digamos, o que un alcohol, sí, si ven 20, más o menos, el PK de un alcohol viene a ser 16. El PK del agua es más o menos 15, 15.7. Entonces, tienen PKs mayores, ¿no? Eso significa que son menos ácidos que el agua. Y eso podría desanimarnos un poco a la hora de hacer reacciones. Sin embargo, el hecho, ahí vamos a ver un pequeño hecho, en la reacción nos permite hacer reacciones. Bien, la idea es que en base o en medio ácido voy a tener un equilibrio que me va a servir para tener reacciones, como ahorita lo vamos a ver. Entonces, veamos el diagrama. Entonces, ¿dónde está la clave, dónde está el truco de estas reacciones que probamos a hacer? Y creo que a todo mundo le salieron, ¿no? Son reacciones que en el laboratorio nos va bastante bien. Son buenas, sí. Y digamos, bueno, si yo tuviera acá el hidrógeno y no tuviera esto, esta base podría tomar el protón y generar el carbanión. Carbanión estabilizado por resonancia y aquí es donde viene el truco, ¿sí? Una vez, digamos, que sea, ¿qué les digo? Punto 0,0000006, lo que se forme de esto, ¿sí? Con un mol o con una molécula de electrófilo que reaccione, vean la reacción, esta si es, esta reacción, si es en una sola vía. Es decir, no es reversible. Entonces, si se forma 0.0006, va a reaccionar todo eso con esto. Se vuelve a formar por el equilibrio, porque estos ya salen de la ecuación. Otro 0.0006, sí, volvemos a reaccionar. Y así se va. Entonces, no importa que el equilibrio sea bajo. Sin embargo, debido a que la segunda reacción es en una sola vía, nosotros podemos tener buenos rendimientos y podemos obtener reacciones de este tipo. Donde, si ven, se da una reacción, si ustedes lo quieren ver así, una reacción de sustitución, ¿no? Así a grandes rasgos y muy general. Este hidrógeno, donde estaba este hidrógeno, se va a sustituir por este electrófilo. ¿Sí? Entonces, una reacción, hasta cierto punto, sencilla de ver, ¿sí? Es una sustitución. Desde luego, después podemos hablar un poco de otro tipo de reacciones. Pero por el momento, digamos, es una sustitución. Un hidrógeno se sustituye por un electrófilo. Bien. Entonces, la reacción procede en medio ácido. Realmente solo vemos una reacción en medio ácido. Sí, pero puede ocurrir. Creo que en el laboratorio nadie usó medio ácido. No sé, tal vez que me estoy equivocando. La idea es que en medio ácido ese equilibrio también es posible. ¿Por qué? Porque este oxígeno se puede protonar. Protonándose genera una carga positiva acá que se puede ver estabilizada. Si el agua toma este protón, ¿sí? Regresa el H3 o más que tomamos al principio. Y generaríamos el enol, ¿sí? El equilibrio estaría mejorando, ¿no? Un poquito hacia la forma enólica. ¿Sí? Si nosotros vamos jugando con el pH y los hidrógenos, digamos, los protones que hay en el medio. Las bases que hay en el medio, ¿sí? Entonces, podríamos mejorarlo y tener reacciones. Entonces, en principio, solo el aldeído, la acetona con hidrógenos en alfa, no reaccionaría si lo agregamos a un electrófilo. Si necesitaríamos o un medio ácido o un medio básico. El medio neutro, como en la anterior, ¿sí? No lograríamos observar mayores cambios, ¿sí? Necesitaríamos medios ácidos o medios básicos. Bien, ¿dónde será mejor nucleófilo? El enol en medio básico o en medio ácido. Creo que es obvio, ¿no? Que es en medio básico. Porque genera una carga formal. Sí, en el carbono alfa va a generar un carbanión. Por ello, es mejor nucleófilo en medio básico. Bien, ¿ese equilibrio puede ser total? Total, casi no lo hacemos nosotros en el departamento. Digamos, acá están los PKs, solo para seguir discutiendo un poquito. Algo que tal vez no se ve muy a detalle en la orgánica 1. Sí, y son estos hidrógenos ácidos. Sí, entonces, de un aldeído, una acetona estarán más o menos en 20. Y un aldeído mejorará, estarán en 18, por ahí. Aquí, con el éster, vean, es menos ácido el del éster y es menos ácido el del nitrilo. Sin embargo, a pesar de eso, yo puedo usar bases que me permitan que el ácido más fuerte, digamos, de la ecuación ácido-base sean estos carbonilos con hidrógenos ácidos. ¿Qué puedo usar? Puedo usar sodamida, sí, que ya la conocen, sí. Cuando se ve en orgánica 1 estos acides de alquinos, sí. Tenemos al LDA, sí, que no es más que disopropilamiduro de litio, sí, es una base fuertísima, vean el PKA. Y tenemos hidrógeno de sodio, que ya saben que es más básica que nucleofílica. Entonces, cualquiera de estas tres bases, sí, nos permite tener al enol en su totalidad. Hidrógeno de sodio es fe de usar porque recuerden que forma hidrógeno, sí, una chispita y ya todo voló, ¿no? Todo se incendia. Estos dos son muy buenos, pero tienen un problema. Cuando ustedes usan hidrógeno, perdón, digamos, ese tipo de reactivos litiados, sí tenemos el problema que eventualmente sí necesitamos temperaturas muy bajas porque LDA es explosivo, sí. Hay que tener cuidado, igual con petróleo de litio y aluminio, digamos, son explosivos. Entonces, creo que por ahí hay una, creo que hay un hito en un laboratorio de orgánica, ¿no? Que está en los Estados Unidos porque alguien hizo reaccionar o LDA o olía el H4, sí, explotó todo, explotó la campana y todo. Entonces, son reactivos que regularmente se trabajan a temperaturas muy bajas. Entonces, por eso es que regularmente no son cosas que ustedes trabajen mucho, sí. En el laboratorio no tenemos porque no tenemos cómo refrigerarlas, sí. Y no tenemos la cristalería, digamos, o el equipo para poder manipular a temperaturas muy bajas, sí. Entonces, por eso es que nunca lo ven en el laboratorio, pero sepan que son formas o son estrategias por si ustedes necesitan el enol, sí, 100%. Pero si no lo necesitan, pues siempre están las reacciones normales, sí. Entonces, ¿qué son las que ustedes igual hicieron? Entonces, en todas ellas lo que se plantea es que hay un equilibrio, ¿no? Entre la forma enólica y la forma ceto. Si logramos eventualmente tener la forma enólica, sí puede estar en estas estructuras resonantes. Bien, entonces, vamos a la reacción que nos lleva hoy. Entonces, vean, un halógeno medio ácido con un carbonilo que posee hidrógenos en alfa, hidrógeno en alfa, hidrógeno en alfa. Sí puede generar el enol y ese doble enólico es el que reacciona con el cloro para dar una reacción, digamos, en ese caso si es de adición, ¿no? Porque aquí había un doble enlace y se adiciona el cloro, ¿sí? Si uno lo ve así, es una reacción de sustitución, ¿no? Donde estaba el hidrógeno, ahora hay un cloro. Igual acá, donde estaba el hidrógeno, ahora hay un yodo. Bien. No olviden dudas si tuvieran en el chat y las podemos hablar. Bien, veamos el mecanismo. El mecanismo está acá del libro de Paula Yurkanis-Bruiz. Sí, vean formación del enol primero. Que hasta acá lo hemos visto. Entonces, una vez que se forma el enol, esto es un doble enlace. Reacciona, ¿sí? El bromo reacciona, no forma bromonio, ¿sí? Digamos, porque acá se ha formado un carbocatio muy estable, ¿sí? Que sería este. Entonces, al final, reacciona bromo. Bromo se va, bromo se adiciona acá. Genera un carbocatio inestable que, por la misma agua que tenemos acá al principio, ¿sí? Conseguimos tener la monohalogenación en carbono alfa. Vean qué interesante. Vean qué bonito. ¿Sí? Bastante interesante. Vamos a ver algo después sobre esta misma reacción, creo que estamos adelante. Bien. Entonces, aquí está nuevamente de otro libro de orgánica. ¿Sí? Vean, aquí tenemos siempre el enol, ¿sí? Que se forma en medio ácido. Ese enol puede reaccionar con bromo molecular, ¿sí? Que igual hay que tener cuidado a la hora de manipularlo. Este se rompe. Si ven, todo es heterolítico. Y generamos este carbocatio, este cation. Cation que se puede estabilizar muy bien. ¿Sí? Regresamos el HBR que tomamos al principio. Y tenemos al monohalogenado. ¿Sí? Entonces, sí, esto es bastante interesante. Se favorece el enol. Pero esa misma adición hace que ya no se vuelva a enolizar. Porque, digamos, ya va a ser más difícil obtener ese protón de ahí. De ahí vamos a ver que medio básico cambia un poquito. Vean acá más ejemplos del libro de Carey. Sí, tenemos la monohalogenación de la cetofenona también. Vean, con la cetofenona funciona muy bien esta reacción. Sí, bromo en presencia de ácido acético. Tenemos cloro en presencia de agua. Vean que inclusive es neutro. Sí, está reportada la reacción. Y tenemos esta. Vean también en cloroformo. También el medio es neutro. A manera de ejercicio, vamos a ver. Fácil, ¿no? Bueno, ¿será que este cloro, si ustedes ven estas condiciones en el examen final, ustedes podrían predecir que este cloro celeste entraría en este hidrógeno, en este carbono rosado? Sí, ok. Pues vamos a ver. Sí, efectivamente así es. Sí, no lo olviden. El mecanismo conlleva que se forme el enol. Después ese doble enlace reacciona con el cloro. Y se regenera, digamos, el carbonilo. Bien, esta reacción también es interesante. Si ustedes lo hubieran visto, por ejemplo, en un parcial o en un final, ¿qué es lo que responderían? ¿Responderían que se da la halogenación en carbono alfa, en ese carbono rosado? Estamos usando un ácido de Lewis, ¿no? Para ayudar a este a, digamos, colarizar ese enlace y tener un mejor electrófilo. Ahora bien, aluminio es muy oxofílico, no hay que olvidarlo. Y también, eventualmente, esos electrones van a venir acá. Bien, independientemente de eso, ustedes podrían dar certeza que reacciona acá o será que reacciona en carbono meta, ¿sí? Como una sea. Porque son condiciones de sea, si uno los ve también. ¿Qué hará la molécula? Reaccionará como una sea. Reaccionará como un enol. Y la respuesta es, reacciona como un enol. Vean, 96%. ¿Por qué? Recuérdense que la reacción de sea no está del todo favorecida, porque conlleva un intermediario muy, muy energético, que es el complejo sigma. Es más fácil, si ustedes ven, generar el enol, ¿sí? Vía al CL3, ¿sí? Y realizar la reacción, digamos, en carbono alfa. Entonces, bastante, bastante interesante. Bien, prosigamos. Veamos otra reacción, solo que de halogenación también, pero ahora planteemos, ¿qué pasaría si yo tengo medio básico? ¿Qué pasaría si yo tengo medio básico? Entonces, no será la monohalogenación, ¿sí? Eso es bastante interesante. ¿Por qué? Porque se plantea que, en vez de obtener un alqueno, obtenemos un anión o un carbañón. Entonces, no olvidar que el carbañón, ¿sí? Reaccionaría o está más estabilizado por grupos electronatractores. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que se monohalogene, ¿sí? Sucede algo interesante. Este hidrógeno en alfa es aún más ácido, porque si pierde ese protón y se forma el carbañón, este carbañón está estabilizado, tanto por el bromo como por el carbono carbonílico. Entonces, bastante estabilizado, reacciona con el bromo y se polihalogena. Entonces, eso nos lleva a una reacción bastante famosa. Se llama la reacción de aloformo. Esta reacción de aloformo es famosa por varias razones, ¿sí? No solo nos ayuda a realizar la síntesis de un ácido carboxílico, sino también puede ser una prueba analítica para metilcetonas, ¿sí? Vean, la idea es que si uno tiene algo interesante, es si uno tiene una cosa así, uno tiene varios hidrógenos ácidos, ¿no? Tiene este y tiene este. Sin embargo, los hidrógenos ácidos más estables, pero los hidrógenos ácidos más ácidos son los que reaccionan, son estos del grupo metilo. ¿Por qué? Bueno, una vez que se forme, digamos que la base, venga y tome un tome un protón y genere un carbanión, ¿sí? Yo voy a generar un carbanión primario, digamos. Recuerdense que los carbaniones primarios son más estables que los secundarios. Entonces, acá me formaría este. No así, algo interesante, que tal vez no lo dijimos anteriormente, no así si reaccionara en medio ácido. Sería bastante interesante. plantear esa reacción. ¿Qué pasa si reaccionara en medio ácido? ¿Dónde se forma el enol? En el, digamos, acá o acá. Y la respuesta es que se forma acá. ¿Por qué? Porque el alqueno más estable es el que está más sustituido. No se olviden de eso. Orgánica 1, estabilidad de alquenos. ¿Sí? El alqueno más estable es el más sustituido. Ah, bueno, no hay problema. Lo importante es que hayan, que hayan, que hayan, que hayan tomado la asistencia. No se preocupen, igual esto va a estar en YouTube. No hay problema. Sí, gracias por informarme. Bien, entonces, el enol, digamos, en medio ácido, cambiaría un poco la regioquímica. ¿Sí? El alqueno más sustituido es un carbanión, que es más estable, digamos, mientras menos sustituido esté. ¿Sí? Porque creemos que tiene una hibridación en sp3, ¿no? Lo cual es discutible si vamos a hablar de resonancia. ¿Sí? Ahí los físicos se darán un queso, ¿no? Para explicar cómo ese después pasará a un orbital p. ¿Sí? Pero bueno, digamos acá, es más fácil de explicar, ¿no? El alqueno más sustituido es el más estable. Bien. Entonces, ya sabiendo eso, entonces, por eso la reacción es sumamente específica para metilcetonas. La reacción se da únicamente en este carbono, aunque aquí hayan hidrógenos ácidos. ¿Sí? Por eso mismo. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Cetrialogena. Cuando cetrialogena, vamos a ver qué sucede. Lo que sucede es, se da una reacción que vamos a ver después en orgánica 3. Si este viene, digamos que se genera la reacción de adición, pero este oxígeno se cansa de tener los electrones, lo regresa, y en vez de echar a OH y hacer que la reacción sea reversible, echa a grupo CX3 como carbanión. ¿Sí? Carbanión que es muy estable, porque posee tres grupos electronatractores y es primario, digamos. Y por ello formamos un aloformo. Si fuera cloro, cloro 3H es cloroformo. Si fuera bromo, bromo 3H es bromoformo. Y lo interesante es cuando es yodo. Yodo 3H, CH, es yodoformo. El yodoformo es el único de los aloformos que es sólido. Entonces puede ser una prueba bastante fácil. Si yo veo, si yo le agrego yodo y medio básico a algo que yo supongo que es una metilcetona, pero no estoy seguro, y hago la reacción, voy a ver un precipitado amarillo. Después lo seco, le saco un punto de fusión, y si el punto de fusión me da 110 grados, es aloformo. Así de fácil. ¿Sí? ¿Bien? Entonces veamos, este sería el test de yodoformo. El test de yodoformo sería esto, yodo en exceso, en medio básico. ¿Sí? ¿Qué genera yodoformo al final? Si vean, la reacción se da tres veces. Después, cuando reacciona en medio básico, se da una reacción de sustitución. ¿Sí? Cuando se da este producto de adición, es inestable, este regresa. Si echa a OH, la reacción se hace reversible, pero si echa este grupo CX3 con yodo, podemos obtener reacción, un ácido carboxílico, y esto en solución. Este es sumamente ácido, y este es sumamente básico. Entonces, ahí está. Este queda como carboxilato. ¿Sí? Aparte que estamos en medio básico. Y este queda como yodoformo. Y este es el que precipita. Y esa sería una prueba que ustedes tienen un, una metilcetona. Bien, entonces ahí estaría más o menos lo mismo, yodoformo, para obtener una, la prueba, ¿no? Una metilcetona. Bien, aquí revisamos el mecanismo de Pablo Ayurcanis-Bruiz. Entonces, sí, vean que se genera el enolato, enolato que puede estar favorecido. Después, la reacción vuelve a darse, cuantas veces sea necesario. En el caso del yodoformo, también está en el libro de Wey. Sí, y ahí estaría nuevamente la reacción. Vean que ahora forma un ácido carboxílico, no se les olvide también. También se puede ver para razones sintéticas. Si yo de una metilcetona quisiera un ácido carboxílico, puedo realizar esta reacción. Ojo para el final. Bien, a la manera de ejemplo, aquí está, de otro libro. Sí que nos dará esa reacción. Metilcetona, una metilcetona de una cetona, digamos, de naftaleno, ¿no? Eh, ¿qué sería eso? Sería la cetofenona, ¿no? Si fuera con fenol, la cetonatona, no sé. Sí. Y digamos, nos genera el ácido carboxílico, también para razones sintéticas. Y obviamente es su producto, que a lo formo me generaría ahí. Aquí, doy un minuto para pensar. Si están pensando en el cloroformo, están en lo correcto. Es cloroformo. Bien, entonces vamos un poco a una reacción bastante interesante, que probablemente no nos dé tiempo de ver hoy en su totalidad. Esta reacción, pues, es bastante sencilla. Sí, pero, digamos, ha tenido sus, digamos, sus pequeñas actualizaciones, ¿no? Se hace de diferentes formas. Creo que fue lo que hicieron para realizar cinamaldehido en el laboratorio. Entonces, tenemos el nucleófilo y el electrófilo en la misma molécula, ¿sí? En la conexión aldólica, digamos, clásica, ¿sí? Y, entonces, en medio básico puedo tener el enol, o el enolato, perdón. Este ya sería enolato, que reacciona con el grupo ceto. Y, bueno, un poco de crédito, ¿no? Siempre me gusta hablar un poco de esto, ¿no? Es una reacción bastante antigua, ¿no? En 1872, sí, fue, digamos, publicada por estos dos químicos, Charles Gurtz, digamos, que Gurtz es más, es muy conocido, ¿no? Es un químico bastante famoso, ¿sí? Por varias, la reacción de Gurtz, digamos, otras reacciones orgánicas, ¿sí? Y Alexander Borodin, ¿sí? Que es una vida bastante interesante, ¿sí? Él era profesor de química orgánica. Pero lo raro, o lo interesante, no sé, como ustedes lo quieran ver, él nunca quiso ser recordado como músico, y, sin embargo, es lo que más se conoce. Sí, digamos, él escribió, digamos, una ópera muy, muy famosa. O sea, les voy a poner acá. Sería eso que están escuchando, ¿sí? Son las danzas polopsianas, ¿sí? Y su obra culmen, digamos, de esas danzas, es el Príncipe Igor, ¿sí? Sí, bastante famosa, ¿sí? Esta ópera. Y, digamos, Alexander Borodin nunca quiso ser recordado como músico. Siempre quiso ser recordado como químico. Sin embargo, por azares del destino, es mucho más famoso como músico que como químico. Entonces, por eso, le damos un pequeño crédito acá para que lo recordemos como químico y no tanto como toda la gente que lo recuerda como músico, ¿no? Creo que, donde quiera que esté, le gustaría ser recordado como químico. Bueno, entonces, sigamos. Ya después de este pequeño preámbulo. Entonces, después de ello, pues, seguimos con esto, ¿no? Bueno, digamos, aquí hay una pequeña línea del tiempo, algo ya antigua también, hasta 1997, ¿sí? Que la reacción, digamos, ha tenido sus cambios desde que Borodin y Gurtz la publicaron alrededor de 1870. Ellos consiguen reportar algo así, ¿no? Que se da el aldol, ¿no? Digamos, aldeído y un alcohol, ¿sí? ¿Por qué? Porque eventualmente de este acetaldehído se puede generar un enolato que después puede reaccionar con otro mol o con otra molécula de acetaldehído para generar esto que vamos a ver después. Después, ya casi 100 años después, ¿no? Vinieron más gente, ¿sí? Y empezaron a encontrar algunas formas de conseguir esa condensación con cierta estereoquímica. ¿Sí? Anti-aldol, sin aldol, ¿sí? Después, otra vez, nuevamente, se buscó cómo mejorar la reacción. Después se dieron otras cosas, ¿no? Setenas y setenas de silicio, ¿sí? Y lograr condensaciones todavía más finas, ¿sí? Y en esas andan, ¿no? Entonces, al final, lo que se busca es estos aldoles. Y lo que regularmente nosotros aprendimos en el laboratorio es que regularmente nos da alfabetas insaturados. Sí, pero como ven, la reacción puede darnos más cosas, aldoles sobre todo. Entonces, para que vean que la reacción es mucho más y continúa siendo hasta cierto punto tema de investigación. Bien, entonces, vamos a la reacción clásica de Borodin y de Gurtz. Sí, entonces, etanal o acetaldehido, dos moles reaccionan para generar un mol de aldol, ¿sí? Entonces, pensemos en el mecanismo. ¿Cómo es que se puede lograr esta reacción? Entonces, lo primero que creo que han de haber pensado es formamos a ion enolato. El medio es básico. Nuevamente, no formamos un enol, sino formamos un ion enolato. Este ion enolato, ¿sí? Está estabilizado por resonancia, pero el carbanión regularmente es lo que nosotros asociamos a mayormente reactivo. ¿Sí? A pesar que probablemente la estructura resonante mayoritaria debería ser esta, o es esa. ¿Sí? Pero nosotros asociamos que este es mejor nucleófilo porque sobre el carbono existe una carga negativa y que quiere ser estabilizada. Entonces, ese sería nuestro intermediario reactivo. Lo hacemos reaccionar con otra molécula, una molécula azul de acetaldehído para generar esto. Vean, sencillo. El... digamos que el carbono alfa se adiciona sobre el carbono carbonílico. ¿Sí lo ven? Aquí está lo mismo que está allá abajo. Bien. Entonces, después logramos por medio del agua que aún está, del agua que generamos, nos da el aldol, ¿sí? Por eso se llama condensación aldólica. Porque estamos generando, digamos, en esta primera etapa, en lo que estamos aprendiendo hasta ahora, un aldol, un aldehído y un alcohol. Bien. Entonces, vamos a ver algunas cosas. Esto es del libro de Wade. ¿Sí? Lo que nosotros regularmente producimos, por eso el aldol se volvió bastante, bastante interesante después. Lo que nosotros realmente estamos produciendo es un alfabeta insaturado. ¿Sí? ¿Cómo es que logramos ese alfabeta insaturado o qué otras cosas conllevan? Si quieren, lo vemos el siguiente... el siguiente lunes para poder ver todas las condensaciones de un sol. Bien. Gracias por ver el video.